Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Gobernación desaparece en la Universidad Católica de la Arquidiócesis de Managua por disolución voluntaria. El Ministerio de Gobernación aprobó este jueves la disolución voluntaria de la Universidad Católica Inmaculada Concepción de María, que pertenece a la Arquidiócesis de Managua, la cual operaba en el país desde junio del año 2012. La disolución voluntaria se conoce en medio de una guerra que ha desatado Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica de Nicaragua, la cual incluye el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, así como una serie de restricciones a la libertad de culto, entre ellas la prohibición de procesiones durante la pasada Semana Santa. En el año 2022, el gobierno de Ortega ilegalizó al menos una docena de universidades nacionales y siete extranjeras, y este año fueron canceladas otras siete más, entre ellas la UCAM. Nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica deben de vivir en situaciones precarias. Por los cambios en las políticas migratorias, advierte el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Luego de que un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó el pasado lunes que Costa Rica está soportando una carga desproporcionada de nicaragüenses exiliados por la situación social, política y económica de Nicaragua, Tarío Noticias entrevistó a Yader Valdivia del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien expresó que como organización han venido abordando esta situación preocupante de quienes solicitan refugio y asilo en Costa Rica, y que ante los cambios de políticas migratorias, muchos migrantes deben de vivir en situación de precariedad. A la vez denuncian que existen más de 50 casos de personas que no han podido acceder a la plataforma para solicitar refugio en Costa Rica, por lo que piden a las autoridades TICAS mayor atención a los asuntos. Cabe recordar que desde el 2018 las autoridades de Costa Rica han recibido al menos 240 mil solicitudes de asilo, de las cuales el 92% son de nicaragüenses. En la actualidad hay más de 186 mil expedientes de asilos pendientes de resolución. Familiares de 15 presos políticos aseguran que desconocen de sus paraderos. El régimen de Ortega comenzó a ensanchar la lista de presos políticos en Nicaragua. Hasta el 17 de mayo pasado se contabilizaban 46 prisioneros de conciencia. En las mazmorras denunció el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Según este organismo, el mes de marzo cerró con 36 presos políticos en Nicaragua, pero entre el 1 de abril y el 7 de mayo pasado, el régimen detuvo a 55 personas más, de las cuales 38 permanecen encarceladas y 15 de ellos sus familias aducen que no saben nada, por lo que demandan a las autoridades revelar sus paraderos. Sergio Ramírez asegura que la literatura suele ofender al poder arbitrario empeñado en castigar las palabras. El escritor nicaragüense despojado de su nacionalidad por el gobierno de Ortega afirmó este miércoles en República Dominicana, donde se celebra el Festival Centroamérica Cuenta, que fundó y preside que la literatura es un oficio de mentiras cargadas de verdades que suelen ofender al poder arbitrario. El autor consideró que hoy en día, más allá de la distancia ideológica, América Latina vive entre autoritarismo y democracia, entre opresión y libertad. Este 17 de mayo se cumplió un año de la desaparición de Sofía, la niña nicaragüense que se perdió en el río Bravo. Sofía Caballero, de casi cuatro años, salió de su casa en Nicaragua en compañía de Yaritza, su madre, el 10 de mayo del 2022. Siete días después desapareció y su mamá fue encontrada sin vida. Ambas habían intentado cruzar el río Bravo en Piedras Negras de Coajila cuando la corriente del río las separó. De acuerdo a la denuncia de varias organizaciones proinmigrantes, las autoridades han realizado nulos esfuerzos por encontrarla. Además, se supo que no se abrió carpeta de investigación tras su desaparición, sino que su búsqueda comenzó hasta que los familiares de Sofía pudieron entrar en contacto con la Fundación para la Justicia, a pesar de que en el cuerpo de su madre fueron localizados documentos de identidad de la niña. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en otra nueva edición. Gracias. 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 Gracias.